¡Muy buenas a todos! Somos Rotten y Síncope. ¡Muy buenas! Y hoy tenemos que hablar de... ¡Base de Gnosis! ¡The big fucking movie! ¡Base de Gnosis! ¡Base de Gnosis! es una película de 1974, de 80 minutos, belga, que ya os digo que la controversia la ha arrastrado hasta día de hoy prácticamente. Es de esas películas vanguardistas, catalogadas como cine experimental, pedradas, como bien ha dicho Rotten, pues que tienen un tema bastante controvertido, polémico, que no saben muy bien con qué objetivos se hacen, más allá que el de escandalizar. Y es verdad que coincide en esa misma década como un montón de películas del estilo. Algunas sí que llegan a la fama, otras no, pero creo que eso ha sido un poco aleatorio. El tema de qué títulos han conseguido mayor reclamo posteriormente ha sido mera coincidencia. Podía haber sido esta o podía haber sido Saló. Ya os digo que esta seguramente pudo inspirar aparte de lo que Pasolini hizo con Saló, porque tiene algunas escenas parecidas, pero también puede ser que esta fuera inspirada por la anterior Sweet Movie, otra película que también tenemos controvertida de los años 70 por aquí. Año que también tengo que decir que fue la flora del señor Jodorowsky, que también vaya pedradas nos mostró en los 70, además de Holocausto Caníbal, para rematar el final de esta década tan polémica y perturbada. Como os digo, esta película fue censurada a cualquier festival al que fue presentada e incluso en Australia se lo tomaron mucho más personal y está absolutamente prohibida. Esta película, si se ha recuperado a hablar de ella, fue porque en 2009 por fin se pudo producir en DVD, por fin se pudo distribuir más bien para que todo el mundo pudiera verla. Una película que estoy seguro que más de uno le gustaría pensar que no existe, pero ya que existe, pues hablemos de ella. Película de un director llamado Thierry Seno, un director que tiene unas 14 películas, que ya me imagino que irán por el mismo camino que la que os hablaremos hoy, escrita también por su protagonista, Dominic Garni, el único protagonista de esta película, en blanco y negro y muda, muda en el sentido de que no hay diálogos, pero sí que tiene música, algo que también nos recordará Begotten, pero que a diferencia de esa, esta sí que tiene la trama bastante más asequible, se entiende y no aburre tanto. Pero vamos un poco al tema que os interesa, el tema de la controversia, de la polémica, ¿dónde está? Pues que esta película tratará de forma bastante abierta y en algunas escenas gráficamente la zoofilia, ya que nos contará la historia de un hombre, nuestro único protagonista, que vive en una granja rural belga, aislado, completamente solo y que tiene una ligera obsesión con una cerda que vive con él en la granja. Aviso que vamos a hablar de esta película con pelos y señales, esta sí que es de las que es mejor ir desmenuzando escenas. Yo, desde aquí ya os lo digo, y esto va en serio, no recomiendo verla, es una película que no recomendaría ver a nadie, sobre todo si sois sensibles. Y ya no digo con los animales, ya digo en general. Es una película en la que han maltratado animales, en la que los han matado, en la que nuestro protagonista practica la coprofagia, y aunque la zoofilia sea fingida, sinceramente no es muy agradable verlo en lo que es esta película. Como dice el síncope de esta película, seguiremos la odisea de nuestro granjero belga en intentar conquistar a una cerda que vive con él. Un detalle aquí, un paréntesis, y es que me ha fastidiado que la cerda no tiene nombre ni fuera ni dentro de la película. Bueno, no tiene la cerda y tampoco tiene el granjero, porque el granjero es catalogado incluso en los créditos como el hombre. Pero es que claro, ¿quién te va a decir cómo se llama? Si es que nuestro protagonista no habla y no hay ningún tipo de diálogo en la película, lo único que hay son sonidos ambientales y música. Sí que es verdad que a mí me gusta la idea de que la película entente tratar la zoofilia. Es un tema que no está muy tratado y aunque sea repugnante y denunciable y algo asqueroso, sí que es cierto que vivimos en un mundo en el que se intenta entender y estudiar todo tipo de filias, desde la pedofilia hasta cualquier otra que sea un poco más rara como la de endrofilia. Pero la zoofilia sí que es verdad que es un tema tabú que no muchas películas se atreven a nombrar, más allá de intentar reírse de algún tipo de, por ejemplo, granjero de algún país más del este o granjeros palitos de Estados Unidos. Pero nunca se ha intentado tratar como algo un poco más psicológico, intentar entender por qué una persona puede llegar a querer tirarse a un animal, porque no pretenden hacerles daño, simplemente pretenden tener algo con ellos, tener una especie de amor bizarro, un amor bestia con ellos, nunca mejor dicho. Y creo que esta película sí que intentaba tratar este tema, lo que ocurre es que lo ha hecho bastante mal y además que lo ha hecho en los años 70, año donde los derechos de los animales, como sabéis, pues eran bastante pobres y podían ocurrir cosas como las que vemos en esta película. Lo que sí que es verdad que esta película sí que trata el tema de forma tan abierta que te lo catalogan, te lo ponen como si fuese un trastorno que tiene este señor, lo hacen desde ese punto de vista porque no hay más que ver cómo se mueve, cómo lleva su vida cotidiana y diaria este granjero para darse cuenta que lógicamente no es una persona normal y así desde ese punto de vista es como te plantean la película, lo que es complicado de ver y es muy repugnante, todos los animales que se han matado, que se han simulado, que mataban, que han torturado y todas las escenas un poco rarunas que hemos visto a lo largo de toda la película. Esta película empieza con este señor intentando ponerle la cabeza de una muñeca a una paloma, lo que ya nos intenta decir que sí que estaba probando cómo sería tener una mutación de ser humano y bestia. Sí que desde el principio de la película vemos las intenciones de nuestro protagonista para que ya os digo que después de unos cuantos rituales con la cerda, consiga al final acostarse con ella. Hay una visión bastante bien simulada donde vemos cómo se la está follando pero que es absolutamente simulado. Nos hemos informado y no, no se acostó con la cerda, que ya os digo que en esta época podría ser perfectamente... Solo faltaba, yo me esperaba cualquier cosa y desde luego si eso llega a ser real o llega a parecer real, obviamente yo no hubiera seguido viendo la película, desde luego, desde luego que no. Esa primera escena de la que habla Rotten es una advertencia de lo que vamos a ver durante toda la película, pero que quizás no se entiende hasta que no has acabado de ver toda la trama que ocurre y es un apoyo una vez más de este trastorno que tiene este hombre donde no puede distinguir en qué escalón están los animales y en qué escalón están los hombres. Básicamente para él es lo mismo, no hay distinción y entiende como algo normal la relación y la interacción incluso sexual entre hombres y animales. De hecho en la película vemos varias escenas de transición, por llamarlas de alguna manera, donde vemos animales follando y donde vemos también como una especie de rituales de cortejo que hacen los gallos y las gallinas escenas, que una vez más nos corrobora de qué trata verdaderamente esta película. Este señor era el primer antiespecista del cine, ya lo veis, él no diferenciaba entre los animales. Por eso digo que es bastante interesante el tema de la zoofilia como enfermedad y como trastorno, digamos, compulsivo. En ese sentido creo que es interesante que se tratara un poco mejor en el cine y sobre todo hoy que se puede hacer de muchas maneras sin necesidad de utilizar ni siquiera animales en pantalla. Entonces creo que sería muy interesante. Durante todas estas escenas veremos como este señor tiene en la parte trasera de la casa un montón de tarros de cristal donde va coleccionando tanto cabezas de los propios animales como plumas como diferentes objetos de ellos para darnos a entender que intenta luchar contra ese trastorno que no comprende muy bien, pero como sabemos es un granjero belga seguramente analfabeto del que no tiene nada más e intenta luchar contra eso que no puede remediar. Una vez ya tirando para adelante se folla a la cerda, vemos como precisamente tiene cerditos porque esta película sí que hace que esa bestialidad que tienen uno con el otro sí que se puede consumar, cosa que ya os digo que la vida real no se puede. Sé que no hace falta que lo diga, pero por si alguien tenía la duda, no se puede. En este caso sí que tiene cerditos, cerditos en forma de cerdo, no son humanoides o humanos cerdos como pone la sinopsis en cerdos normales. Creo que es un fallo si hablamos un poco en cuestiones de la película y en escandalizar y todo eso pues puestos a crear unos bebés cerdos de un coito entre el animal y entre el hombre pues por lo menos háznos unos monstruos, por lo menos para escandalizarnos un poco a la vista pero no, la verdad que la decisión de este director fue simplemente presentarnos cerditos normales y punto. Estos cerditos, aunque él intente hacerles de padre, sí que los cuidará como si fueran hijos suyos se irá a dormir con ellos, intentará imitar el comportamiento de la madre los cerditos, de forma natural, irán todo el rato a amamantar directamente de la madre no querrán beber de los platitos de leche que él prepare o de los biberones que él les prepara esto provocará que este señor tenga unos celos irremediables sobre sus hijos lo que causará que acabe ahorcándolos escena que no nos van a mostrar pero que sigue siendo impactante cuando ves a estos pequeños lechones, a esos tres lechones ahorcados en el patio de su casa en este punto de la película tengo que decir que no sabría decir si esos lechones son de verdad o no si los mataron para la película o si son simplemente atrecho como no nos los han mostrado pero como digo en esta película no parece que tengan ningún tipo de problema en matar animales quiero pensar que realmente no los mataron y son simplemente atrecho digamos que ojos que no ven, corazón que no siente y una vez ya hemos visto la película no podemos hacer nada pero la película continúa y nos muestran como su amada, esa cerda, ve a sus hijitos muertos y se irá corriendo para no volver hasta que al cabo de un rato nuestra protagonista después de buscarla la encontrará que se ha suicidado eso es lo que se entiende porque realmente no vemos ni ese suicidio de la cerda y yo personalmente la verdad es que no lo entendí simplemente entendí que la cerda había visto a sus lechoncitos muertos y ahorcados grita y está rabiosa obviamente y gráficamente en la película y se escapa corriendo después vemos simplemente a nuestro granjero buscándola y ya la encuentra como si estuviese hundida o ahogada en el barro entonces tenemos que entender que se ha suicidado punto clave en la película donde nuestro granjero parece que empieza a sentirse culpable empieza a demostrar una vez más el amor que tenía y la obsesión que tenía por esta cerda y decide un poco enterrarla y enterrarse junto a ella para morir junto a su amor pero a pesar de que se entierra, ha decidido a morir con su amor no lo consigue, sale de ese fango y vuelve a su granja literalmente a jugar con mierda también es verdad que si nosotros no hemos entendido que la cerda se suicidaba es porque tiene un tajo del cuello de lado a lado y eso también te da a entender que parece que la han matado imagino que eso sería parte de que tuvieron que matar a la cerda de verdad para poder grabar esa escena pero justo antes de enterrar a la cerda veremos como la lleva en una especie de escalera con un pato, una gallina y un pavo atados a ella simulando ser los que llevan a cuestas digamos el ataúd, dándonos a entender una vez más el respeto o la humanización que le da este señor a la mujer o la cerda la que estaba enamorado pero ahora si vamos a la parte de la coprofagia, la parte de la mierda una parte que si bien es la que más dudas ha creado en las personas que han visto esta película que ya me parece poco que sea la única duda que a la gente le ha quedado de esta película vemos con nuestro protagonista después de alzarse de la muerte o desenterrarse empezará a tener un comportamiento muy distinto al que hemos visto hasta ahora ya que empezará a cagar en una letrina que él tenía previamente y hacer té de las heces de ahí mismo a la vez que también se las irá comiendo con las manos y a volverse cada vez como más violento, a volverse cada vez como más loco todo aderezado por esta mierda que se irá comiendo además esos frascos de cristal donde guardaba sus reliquias y sus recuerdos de los animales que él mataba y torturaba los vacía, los desecha y los vuelve a llenar otra vez pero esta vez con mierda, no sé cuánto dura esta escena de la mierda pero igual unos 15 o 20 minutos más o menos fácilmente ocupará la peli donde obviamente se le ve comer mierda al ser una película en blanco y negro la verdad que las escenas son bastante realistas son bastante sugestivas en ese sentido así quedan bastante asquete porque sois sensibles en este tema pues puede que también os eche un poco para atrás eso pero bueno, la película acabará que se subirá a su tejado para con una cuerda para lo que parece ser ahorcarse pero sorpresivamente se irá flotando al cielo una vez muerto, una vez ahorcado su cuerpo se irá como flotando al cielo vamos, que lo que se va, lo que se entiende que se va es el alma al cielo como que bueno, pues que ha pasado directamente al reino de los tíos porque bueno, se ha comportado bien, se ha arrepentido y quizás todo este proceso que vemos en relación con la mierda es como, puede ser entendido un poco como el castigo que él cumple por no haber podido morir con su amada y por haber destrozado entre comillas su familia decir que es una escena que no explicó el director nunca, nunca se dio a entender a menos que en el DVD salga que eso ya no lo sabemos él en su momento nunca dio explicaciones como dice Síncope, se puede interpretar de esa manera o intentando buscar él, digamos, su lado más animal como los cerdos como él se comía su propia mierda como él intentaba convertirse en eso que él amaba a la vez que se odiaba a sí mismo por haber perdido el amor de su vida esa opción también me cuadra porque además en varias escenas le vemos como revolcarse en barro mezclar, parece que mezcla sus heces con el barro pues simulando un poco que se ha convertido en ese animal que tanto anhela, ¿no? pero bueno, ya hemos visto Base de Noces, una película que nos dice perdona, roto en este director es que básicamente solamente se molestó en explicar un poco la trama principal de su relación, de la relación del hombre con la cerda y el resto lo dejo un poco a libre interpretación y un poco como por lo de siempre, ¿no? pues simbolismos, metáforas, escenas que están ahí un poco para dar contexto, para dar relleno que cada uno interpreta como quiere pero que en realidad no tiene ningún tipo de significado no sé qué te ha parecido esta película como experiencia si te ha aportado algo más si te ha aportado algo en concreto a nivel personal tengo que decir que me molesta me molesta esta película, pero me molesta por todo lo que hay detrás por todo lo que sé, por todos los animales que han matado claro, en ese sentido sí que me molesta que tengan que sacrificar animales para hacer estas películas y para no decir nada, que eso es la historia y para no decir nada para no contar absolutamente nada a modo objetivo tengo que decir la película, las músicas eran bastante entretenidas eran ruidos de granja a la vez que un señor cantando cantos eclesiásticos sí, eran como melodías gregorianas, ambientales porque además este señor se nos ha olvidado decir que en esta granja tiene como una especie de campanario donde él va a tocar la campana que quizás también nos lleva a pensar un poco en las inclinaciones eclesiásticas o cristianas o católicas que tiene puede ser también decir que es una película que se vuelve muy dinámica no es que sea muy entretenida pero tampoco es begote tampoco es aburrida es una película que tiene unos planos que te van distrayendo durante todo el rato son 80 minutillos tampoco es muy largo sinceramente lo que cuesta más aparte que el estar hecho sin diálogos tampoco la vuelve peor o sea, al contrario, se entiende muy bien todo incluso con un personaje que no habla es un tío muy expresivo un actor que sabe cómo moverse por ese lugar y si bien es verdad esa es la parte que menos puedo criticar de la película entonces, siendo justo para ella le voy a poner un 4,5 incluso casi un 5 a modo personal le pongo un desquicio le pongo un 0 le pongo un odio este tipo de películas pero siendo objetivo sí que es verdad que está mejor hecha que la mayoría de cine experimental que hemos visto últimamente tú no sé cómo vas a catalogar esto la verdad a mí no me ha aportado absolutamente nada de hecho, podría haberme la ahorrado no me ha gustado no me ha gustado nada no le he guardado ningún cariño especial por nada esta película y no sé pues vista una vista a todas creo que esta es de la retaila del cine experimental que tocaba y controvertido y polémico que tocaba en la época un cine en el que solamente estaba ahí pues para expresar eso pues rebeldía desacuerdo y expresar un poco esas cosas que estaban mal vistas que se podían hacer pero que todavía no estaban reguladas y para mí es un cine en general que no merece la pena hablando en general habiendo otras películas más o menos de la telada como por ejemplo las de Jodorowsky que por lo menos sí que tienen una expresión artística más notable y que por lo menos tienen un objetivo una finalidad a pesar de que sigan teniendo ahí esos pequeños resquicios que no están bien tratados como sobre todo es el tema de los animales para mí esta película es un cero es que diría un uno pues porque me han hecho gracia alguna escena donde hay pedos de por medio y los animales como copulan y demás quizás alguna cosa así rescataría así que bueno pues por ponerle algo le pongo un uno así que no sé ¿quieres añadir alguna cosa más? no simplemente insistir en que para nada la recomendamos porque luego veis hay mucha gente que ve los vídeos y ve el título y dice wow pero estos que han hecho ¿cómo pueden hablar? ¿cómo pueden gustar? les voy a recomendar esta película no por favor ver los vídeos porque muchas de estas películas tan raras y tan escandalosas la mayor parte de ellas ni siquiera ni siquiera recomendamos verlas porque no aportan nada y porque ni siquiera nosotros las hemos disfrutado entonces simplemente insistir que esta película es de las que no merece la pena en absoluto verla así que como siempre muchísimas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí a los patios a los miembros a los nuevos subsales de siempre a ti síncope como siempre a ti roten y es que ahora sobre la marcha estaba pensando ¿pero por qué cojones hemos visto esta película? quiero que confeséis quiero que pongáis en los comentarios quién ha sido porque fuisteis muchos toda la gente lleváis 4 o 5 meses o años pidiéndola tanto como años yo creo que no un año mínimo seguro ¿tanto? yo hubiera dicho que 4 o 5 meses la verdad pero bastante insistentemente con esta película entiendo que os gusta vernos hablar pero quiero que que salgáis a la luz y que digáis quién ha sido la gente que quería escribir esta película no habéis insistido en recomendarla y bueno y también un poquito pues si queréis atreveros al porqué así que recordad don't fuck with pics y no me seáis capacitistas y no os riáis de mi cerdito con microcefalia nos vemos en la siguiente venga y si lo tuyo es la moda podrida recuerda visitar positivos.com donde encontrarás merchandising personalizado y si lo tuyo es la moda podrida y si lo tuyo y si lo tuyo